Buenos días, hoy vamos a hacer una ruta por libertad. Bueno, presento, yo soy Lorenzo Muñoz, a Iván lo ha despedido y viene conmigo David. Iván, yo sé que le ha viscullo mucho cariño, pero lo hemos despedido. Así que si quieres que vuelva, lo tienes que decir en los comentarios, ¿vale? Hoy vamos a hacer una ruta por aquí por libertad, una cosa que le dicen The Jungle, y nada, vamos a ver cómo sale. El día está espléndido, ¿vale? Venga, vamos. Estamos buscando el sitio. No, por ahí no es, es por ahí. ¿Cómo te lo has hecho, Iván? Qué escalerita, ¿no? Madre de Dios. No puedes, eh. No puedes, eh. Tiene toda la pinta que está por aquí. No me preguntan, chaval, aquí. Más o menos creemos que sabemos dónde estamos. No es seguro, no es seguro. Vamos a ver si nos encontramos. Escalera y aquí. ¡Oh! Dios, no veas, ¿no? Joder, seguimos subiendo escalera. Desnivel vamos acumulado ahí, ¿eh, David? Vamos a ir para la acera, digo. A ver, seguimos buscando el sitio. Vamos a ver lo que nos encontramos, ¿eh? Vamos. Bueno, pues lo hemos encontrado. Vamos a meternos por aquí. Ahí, 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 ahí. Al menos. Sí. Es como dentro de los dos. Y esta alumbra muy bien, ¿eh? Te notas. Claro, pues te he dicho yo, claro. La alumbra, vamos, eh. Es un front tupper. Claro. ¡No veas! No veas que vista, ¿no? A ver cómo está el día, eh. Mira la bahía. Aquí, ¿cómo está el agua, tío? Impresionante. Es que no se mueve en un plato, vamos. A ver, pues vamos a seguir buscando. A ver si encontramos los túneles buenos. A ver, vamos. Sí, sí. El sitio lo hemos encontrado. Y ahora lo que hay que ver es si encontramos los túneles. Mira, ahí primero. Ah, aquí están allá, mira. Aquí está el primero, ya. Bueno, aquí estamos, esta es la galería del principero. Princess Gallery. Ya estás saliendo también. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y todo eso? Pero claro que es contra el sitio. no sé lo que será esto es lo mismo que esto eso no ve la piedra ¿no tío? eso me ve guapo todo piedra te he hecho piedra todo vamos a buscar vamos a ver lo que se ve por aquí yo no la había entendido hasta ahora la he entendido ¿no? sí, ahora sí toma la altura que tiene esta ¿qué te parece el sitio David? el sitio guay pero hay mucha altura vámonos para el trueca va la puerta ¿no? es el sitio guay pero ahí estamos en el túnel, esta es donde yo tengo la foto esa, ay 1788 esto es bueno pues vamos a montar el túnel, a ver que nos encontramos por ahí bueno, montamos el túnel, a ver que nos encontramos aquí la putada es que se me ha quedado en la luz en el coche y aquí vamos, con la linterna y las luces del móvil esperemos que se pueda grabar medio bien, vamos 1789 vamos, vamos a tirar para abajo vamos, yo no vieron no, no te fíes, no te fíes, hay que ser que las vigas están un tono vamos, vamos para abajo, déjate que vayase que metamos la pata como puede ser que tenga cobertura aquí de estrecho madre mía voy a venir más esto, 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 esto es lo que estábamos buscando para allá que hay, vamos para esto esto me parece que hay que salir aquí hay, hay ni salida hay ni salida, hay ni salida no son todas las almenas esas marqueros dispuestas para pero no, marqueros no, marqueros la ruida que, por aquí, vamos a salir otra vez por la misma puerta que he mostrado antes me parece a mí claro está bien la puerta, ¿verdad? muy bien claro, y no hemos entrado por aquí, cabrones pero, esperaste, vamos por fuera está buscando ahí, tío ¿dónde está metido? hay unas flechitas en el suelo, ¿no? sí ¿me tengo por ahí? ya está, venga espérate, que yo no veo bien de noche no veo bien de día no veo bien de día me veo como resbala, ¿eh? la mano son chiquitados sí, esto parece que sale al mismo tú aquí alguien le ha pasado bien ¿sí? sí bueno, vea, sí, tío dos veces, dos veces dos veces tío, el campeón está todo bien David ¿qué tú estás? está estreso, ¿eh? ¡uh! le he acabado ¡uy! la página ha alumbrado sí, este ¿eh? ¿me salió el mismo otra vez? sí está también, está alumbrado bueno, tío, se encontrando con el lujo y todo este es el túnel que yo decía sí pero tiene lujo ya está de puta madre bueno, pues vamos a correr y todo por aquí como puede, tiene cobertura aquí no me lo creo, vamos ¿qué pasa, tío? ¿qué pone? ¿qué pone? ¿qué pone? es que esto no es porque, bueno, San Patria, esto es más interesante Esa es la puerta que yo te dije antes, vamos a subir, esa es la que yo te dije. 1790, que ya se ve poco, y esa es la luz, esa es la otra vez para ver lo que hay más allá que te parece que es la que no podía que tuviste, mira, a ver lo que estamos viendo. ¿Qué pasa David? ¿Está guapo o qué? Sí. ¿Te gusta? Está muy churro. Pues claro. Está guapo. ¡Mira que hay una gotera del móvil! ¡Tu puta madre! Después tenemos que volver por aquí, porque si ellos van para afuera por aquí, no hay que galería, ¿no? Claro. ¿Hoy correr poquito? ¡Hoy exploración! Sí. Parece que termine ya, ¿no? Sí. Sí. No vamos a pescar igual que antes. Vamos a llegar hasta el final. Claro, claro. Claro, vamos a pescar. Claro, claro. Este es el que no hace falta. Como ha dejado del otro lado. Se lo llevamos para grabar. Y todavía hay una flash aquí. Ah, carajo, ¿no? Lo que tiene que ver es la cámara, cabrón. Que no... Te va a dar la cámara no me apoya. 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 Eh, tira. Ya estoy perdido. No sé dónde vamos. No sé dónde vamos. Mientras haya luz. Ahí vamos a otro. Este no sabe muy bien el nombre, ¿no? No. El nombre es... El nombre de Cali. Termine. Ya, ya parece que termina ahí, ¿no? Por aquí se sale. Esta es la puerta por la que yo entrego. ¿Que ya ves? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Mira a ver si hay algo ahí. Aquí está ahí como entre la galería. El santo. No, no, no. Ya hay que verlo todo. Ya para venir otra vaquilla. Bueno, ya que sabemos dónde es. ¿Qué? O sea, la tiene 20. Pues, más o menos ya. ¡Oh! Las farmacias sabemos dónde está. ¿Eso qué? ¿Qué se ve? ¡Uh! ¡Uh! ¡Este tiene papado de estiro! Sí, sí, sí. ¿Dónde estamos, guapo? Esto es otro sitio distinto, ¿eh? ¿Baja por ahí? Claro. Parece. El perillo que tiene una piedra... No se puede ir. No se puede ir. No se puede ir. Yo creo que esto ya es el final. Ya a partir de aquí. No. Estas no creo... Por ahí no. Este túnel... Sí, por ahí hemos pasado nosotros ahora mismo. Sí, hemos pasado. ¿Qué te gusta una investigación, eh? O sea, que estamos... Nos hemos movido enteritos, enteritos. Hemos visto los túneles. La verdad es que yo hace mucho tiempo que no me acordaba y al final lo hemos podido encontrar. Preguntando, lo hemos encontrado. ¿No ves? Pues nada. Vamos de lo mismo que con Iván. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Uh! ¡En llano! ¡Mira qué pedazo de cuesta arriba! ¡Qué! ¡No vean, no viñón! ¡Vira, mira! ¡Mira qué cuesta arriba! ¡Madre mía! ¡Toby, por favor! ¡Va, vea, vea! ¡Uh, esto es naturaleza, naturaleza aquí! Pero aquí volveremos a trabajar lo mismo, ¿no? ¿Ya está metido para esto, no? ¿Esta lía o qué? ¡Venga! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Ya! ¿Esto qué? ¡La volumen y un galetón! ¡Venga! Ponla que se ve ahí. ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa! ¡Esa se ve de puta madre! ¡Y sale al otro lado! ¡El motor! ¡Por aquí no hemos estado antes! ¡Yo creo que no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No! ¡La verdad es que no sé! ¡No! ¡No! ¡Porque es mío! ¡No! 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 ¡No subimos! ¡Ahora subimos! ¡Voy a subir! ¡Ya que estoy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lumbre ahí! ¡Si no subimos hoy! ¿Sabes yo cuándo vamos a subir ya? No. ¡Hazte por que no vas a subir! Vamos. ¡¿Qué?! ¡Que tampoco te pierden nada! Este un boquete, te rentifica. ¿Puede? ¡Y la X, Renal 15! ¡No! ¡Hazte por que no vas a subir! ¡Pero aquí hay también cartel aquí! ¿Qué pones? Otra puerta, otra puerta. Por ahí, que esas no son hortigas. Vamos bajando, la verdad es que estamos un poco perdidos, vamos a ver dónde vamos a salir. Salió de los Túlenes y ahora vamos a hacer un pequeño tour por el pueblo de Berta. Mira, que hemos encontrado una virgen, que bonito, tío. Aquí tenemos todo el mapa. ¿Dónde hemos estado, David? Ponlo ahí, anda, que se note. Todos los túneles están por esa parte de aquí. Ahora estamos en el castillo. Ahí estamos. Vamos a intentar ir al castillo, ver los antiaéreos y esos que hay. Si miras para acá están los Main Street. Ahí tenemos todo el mapa de lo que es el Peñón. Vamos a intentar seguir y ver los... Bueno, aquí está el castillo, que está cerrado y no podemos entrar. Pero lo vemos desde fuera, que está chulísimo. Esta es la bandera de Berta. Y vemos toda la bahía otra vez, que es tardía, como tardía David. Bueno, vamos a ver si vemos los cañones y demás. Hemos subido esto, eh. Yo no sé si se nota el del nivel. Pero lo vea. El sitio... El día está... Mira... Allí podemos ver África. ¿Vale? La bahía. Aquí tenemos a Esira. Aquí está Parmones. Refinería. San Roque. Y la línea. Incluso si te vas para allá, ves Marbella. Ve a David. Incluso ve a David. Y tenemos que recordar eso. Que estamos en territorio británico. No se mueve mucho la bandera, porque hoy estaría muy bueno, pero... Es eso. Aunque estemos al lado de España... Esto es... Británico. Veamos las piezas de artillería. Yo creo que son como una especie de antiaéreo, ¿no? Mira, hay un pájaro perdido. Mira la perdida. ¡Hostia, qué bueno! ¡Urr! Ahí va. ¡Ja, ja, ja, ja! Es bueno. Es una artillería de corta artillería. Sí, ¿no? Pero antes, tú entrabas y te podías sentar en el sillón que hay y todo. Claro. Pero ahora ya no. Pero bueno. Aún así, es un trozo de historia, ¿eh? Qué bueno. Viendo más piezas de artillería. No se puede entrar, ¿no? ¿Eh? Sí. Mira, uno aquí. Hay cuatro, ¿eh? Y te dice 152, no sé qué. Mira, mira, otro así. Y el cañón. ¡Listo! Ahí tenemos. Tiempo. Diento. Diento. Gracias por ver el video.